hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luren les estoy haciendo este pequeño vídeo para avisarles que en la página de cbs encuentran cupones disponibles para imprimir que los da la misma cbs estos cupones ustedes los pueden combinar con los cupones manufactureros y también pueden combinarlos con los cupones que les da la máquina roja hay un cupón de tres dólares de descuento en la compra de dos paquetes de pañales pampers y aquí como checan dice cbs pharmacy este cupón lo da la farmacia entonces nosotros los podemos combinar con los manufactureros y con los cupones de la máquina roja este cupón expira abril 8 expira pronto pero pues si necesitan pañales está muy bien el cupón porque como les digo lo pueden combinar con los manufactureros otro cupón que está súper bien y que también les recomiendo que lo impriman es este es de un dólar de descuento en la compra de una colgate opti white y este cupón expira en noviembre el primero de noviembre entonces todavía tiene bastante tiempo de para que expire este cupón está muy bien porque muy seguido tenemos especiales para las pastas dental y este cupón lo podemos combinar con los manufactureros y con los cupones de la máquina roja entonces estos cupones los encuentran se van a la página de cbs y ponen cupons entonces los manda directamente a la página de los cupones y ahí los encuentran disponibles para imprimir por si gustan irlos a imprimir antes de que los vayan a quitar imprimí estos otros cupones en la página de cupones.com por si les interesan este es de un dólar de descuento para las papel toalla bounty es de seis rollos o más imprimí este otro de un dólar de descuento para el papel higiénico cotonel la próxima semana vamos a tener un especial donde está este papel incluido entonces este cupón de un dólar de descuento está súper bien y también imprimí este de dos dólares de descuento para los pañales haggis estos cupones los encuentran en la página de cupons.com ahí esto los encuentran y pues si necesitan pañales les recomiendo que impriman los cupones antes de que lo vayan a quitar también este del cotonel está muy bien de un dólar de descuento y también lo quitan pronto al igual que el de las bounty y pues este vídeo es para avisarles esto espero puedan aprovechar e imprimir sus cupones muchas gracias por ver el vídeo adiós